Hola Ser Divino, bienvenidos a canal Taromedium, mi nombre es Macarena. Muy bien, acá estamos acompañados nuevamente por el Murci. El Murci va, viene, va, viene, ya les dije, va y viene, va y viene. Se me siente arriba de las cartas, se sienta arriba mío, le molesta la pulsera, ya me han pegado barrio mordiscones, pero así es este canal. Para ti, si eres nuevo en el canal, te comento que mi gatito, mi hijo de cuatro patas, mi Michi, se llama Murci, por Murciélago, porque lo rescatamos con mi hija y él estaba muy chiquititos, era pura oreja, y bueno, 20-20, súmenlo, Murci, Murciélago, 20-20, y lo rescatamos, el Murci realmente estaba desahuciado. Y aquí, hoy por hoy, cada vez que hago la lectura, él se sienta y se tramuta acá, y no solamente me protege a mí de las energías que están rondando, yo soy medio y muy esponja, sino que también transmuta tu energía. Con respecto a la campana, es una frecuencia de alta vibración, que yo les estoy diciendo algo muy importante. Si a ti te gusta el sonido de la campana, en ese momento, cierra los ojos, si puedes, obviamente, ¿no? O simplemente mentaliza el momento, la energía de la campana, ¿sí? Y agradece, namasté, agradece por cualquier situación que estés viviendo, buena o mala. Cuanto tú agradeces, tú abres la puerta del universo. Y haz eso, cada vez que yo toco campana, tú agradece. Agradece esto, 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 HB, lo bueno, lo malo, lo bueno, agradece. Son dos segundos de puro agradecimiento. Allá vamos. ¡Va campana! Muy bien. Lectura para mi ser divino. ¿Qué fue ese ruido, Murci? El Murci está bien acostado en mi falda. Ahora, el seis de copas. Quiero que observen esa carta. Sí, es una carta de mucha melancolía, de algo del pasado. Sí, estás soñando o idealizando una situación que te gustaría que se hiciera real. Vamos a ver si eso es una persona del pasado que regresa o es, oh, por Dios, la carta de los amantes, la carta de los enamorados, sí o sí, es una persona del pasado que comienza a recorrer. Esta carta habla de viajando. Yo le digo que es como tomar atajos esta carta, ¿sí? Los atajos y no los atajos fáciles. Es como un atajo más difícil. Acá hay una relación del pasado que estás añorando mucho y tratas de encontrar la forma de vincularte con esa persona. Esta lectura va de amor, parece ser que va de amor. Vamos a ver por qué ese atajo es como que necesitas encontrarte o necesitas hacer algo para ese reencuentro o recordar o algo así. No sé, hay algo que ustedes están añorando mucho y están buscando cómo saber de esa persona, ¿sí? Pero no sé si estoy entendiendo bien. Clarifícame, por favor, eso, Clara. Clara, soltar, que debes soltar, que debes soltar, dice Clara. Clara del Oriente, por favor, que alguien me dejó un comentario que era una ilusión y que estaba inventando un personaje. Clara del Oriente no es un personaje, por favor, tengan respeto, ¿sí? Tenga respeto. Es ella. Esa es una imagen, no es Clara del Oriente. Clara del Oriente es un ser espiritual de muchísima luz, ¿sí? Que es la energía con la que trabajo en el tarot, solamente en el tarot. Bueno, y en otras cosas que no les voy a contar, pero si quieren les cuento algún día. ¿Qué es lo que mi ser divino debe soltar? ¿Cuál es el próximo paso? Soltar la mente hecho un caos. Por favor, ser divino, ¿qué está pasando? ¿Tienes un amor a alguien del pasado que no te deja ni dormir? No puedes soltar ese amor. ¿Qué pasó aquí? ¿No puedes soltar ese amor? Y buscas atajos para verlo, pero ser divino. Buscas atajos o buscas maneras para saber de esa mujer o de ese hombre o de ese amor. Buscas la manera y no logras soltar. Clarifícame, por favor, esta energía del amor. Atraiga su alma gemela. Puede ser un amor de almas gemelas que se han separado por momentos. Las almas gemelas siempre se separan, ¿sí? Se separan y se vuelven a reencontrar mucho más maduras. Creo que estás en esa etapa, puede ser. Estás en la etapa de la espera, ¿sí? De la ignoranza. De no poder vivir sin esa persona. Tampoco así, ¿no? La vida es mucho más grande que el amor, la vida hacia ti, tu propia vida. No me está saltando la energía. Clarifícame. La voy a buscar, se me cayó, pero está. Abra su mente. Quiero que veas la sincronicidad, ¿sí? Abra su mente, dice ahí. Y aquí dice mente. Así que todo lo que está sucediendo en este momento en tu vida, mi querido ser divino, está dentro de tu mente. No está saliendo en realidad. Quizá es una... Me dicen una expectativa muy alta de alguien y la cuestión es, no es culpa del otro que si tú tienes una expectativa muy grande. Es culpa tuya. Porque si tú esperas mucho de alguien y ese alguien no te lo da, es porque tú estás generando una expectativa alta. Simplemente suelta, suelta esa cuestión de la expectativa alta y simplemente disfruta, disfruta. El as de bastos. Esta carta es muy literal. Alguien se fue, dejó, soltó, dio la espalda. Aquí en el pasado hubo un antes y un después, un amor. Pero nuevamente, lo que pasa es que tengo a Murci sentado en el medio de la mesa. Esta, nuevamente una carta de dar la espalda, ¿sí? En este contexto, ¿sí? ¿Lo ven al Murci? Les voy a mostrar. Ahí está. Saluda, hijo. Hijito. Está en toda la mesa. Y yo me dejó un rinconcito que estoy acá en este rinconcito. Y el Murci, gracias a Dios, gracias a mis energías, gracias a Clara, al Murci. Miguel, al hindú. Gracias porque el Murci, durante el día, él ni me percibe. Él anda por arriba de los techos. Él es un gato muy libre. Pero cuando yo voy a trabajar en el tarot, él se instala aquí y de aquí no sale. Me está protegiendo a mí y también está tramutando tus energías, mi ser divino. Así que demos gracias a estos seres tan elevados como son los gatitos. Clarifícame, por favor, qué es lo que debes soltar, mi ser divino. Bueno, nuevamente la carta cae porque, claro, tengo un rinconcito de mesa para trabajar. Así que van a tener que tener paciencia. Es un nueve de bastos. Quiero que veas cómo estás ahí a la defensiva. Estás a la defensiva de ese amor, de esa situación amorosa, de esa situación romántica. Tengo muchas cartas de estar lastimado. De muchas cartas de espera, de idas y vueltas. También es un amor con muchos revolcones, con mucha cama caliente. Pero que en este momento, o están separados. Sí, 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 sí. El colgado. Están separados. Es una separación que se dio. Voy a preguntar por qué se dio esa separación. ¿Por qué se dio esa separación? ¿O por qué es que están? Si no están separados. ¡Oh, el diablo! Si no están separados. Si no están separados, están juntos, pero tienen una gran crisis. Si hay algo mental acá que ustedes están perjudicándose a sí mismos. Y ahí es donde entra mi trabajo. Yo no quiero que ustedes se sientan mal. Yo quiero que ustedes quiten esos pensamientos negativos de la mente. Que necesitan soltar esas situaciones que los dejas sin posibilidad de avanzar. Los dejan como el colgado. Y ustedes lo están haciendo voluntariamente. No es que la vida los obliga a estar pensando y estar estancados. No. Ustedes se están poniendo en esa situación. Y yo necesito clarificar eso. Necesito decirles. Por favor, ser divino. Está bien que tomes tu tiempo para el proceso que sea en la realidad que te resuene esto. Está bien que tomes tu tiempo. Que sí, que está bien. La añoranza, el sueño, los pensamientos caóticos. Pero por favor, quita eso de tu mente y avanza. Sí, vamos a ver el futuro. Clarifícame el futuro de esta situación. El futuro, solamente el futuro. Pero caramba. Aquí regresa este susodicho. Sí o sí. El filomeno, el susodicho. Nuevamente tenemos el 6 de copas. Quiero que lo vean. Clara lo repite. Es como un círculo que vuelve y vuelve y vuelve. Es una persona que... Ahora, se los tengo que decir. Aquí nuevamente la indecisión. Abajo del mazo. La carta de los enamorados. Nuevamente repetido. Quiero que lo vean. Aquí hay mucho amor. Pero también mucha indecisión. Sí, acá es un amor. Un amor bastante caótico. Muy pasional. Que va a volver a regresar. Si no están juntos, va a volver a llamar. Va a volver a comunicarse. ¿Y qué vas a hacer, ser divino? ¿Qué es lo que tú tienes que aprender con esto? Voy a preguntar. ¿Qué es lo que mi ser divino debe aprender? Si no es un amor que te regresa, puedes ser un amigo, una amiga. Una persona que te ha lastimado en el pasado. Una persona que te ha hecho cambiar de viaje. Te ha hecho cambiar de rumbo en tu vida. Una persona que te da, es como un verdugo. Pero no un verdugo porque sí. Es un verdugo que te viene en la vida para darte enseñanzas. Y de esa enseñanza, una de esas enseñanzas es que tú tienes que aprender a soltar. ¿Sí? A soltar y caminar tu vida en forma más independiente. Que tu viaje de vida sea más independiente. Nuevamente me sale la sota de oros. Es el recomenzar en un proyecto laboral. Es un recomenzar con un nuevo amor. Es un recomenzar en una nueva perspectiva de vida. Es un recomenzar con otra persona. ¿Sí? Es dejar de estar a la defensiva. Y todo aquello que te callas, todo aquello que ocultas la luna y que el dolor del amor, ¿sí? Un dolor, un gran dolor de un amor, de una persona que te engañó. Todo aquello debes soltar. Más adelante te llega la rueda de la fortuna. La rueda de la fortuna. Vas a volver a dudar aquí, pero por favor, ser divino, vas a volver a aferrarte a esa persona o a ese amigo, a ese padre o a esa madre. A alguien te vuelve a ser como un traspiés en tu vida. Pero necesito que madures y que no vuelvas a caer en las mismas trampas. No es una persona mala. Simplemente, como dije yo, a veces necesitamos de verdugos para tomar decisiones y evolucionar como seres divinos. Namaste.